¿Poca? ¿Poca? ¡Ah! ¡La música está poca! ¿Qué quiere decir? Amigos, estamos en su gustada sección de cine con nuestro crítico de cine, Mudo, quien hoy nos va a hablar... ¿No? ¡Ah! Con señas. Nos va a señalar algo más sobre las nuevas producciones cinematográficas. Adelante, por favor. ¿Hoy? ¿Ana Gabriel? Ana. Ana. Laysa. ¿Hoy Ana Laysa? ¿Remar? ¡Ah! ¡Remos! ¡Hoy Ana Laysa Remos! Un tinto americano que todavía no pierde. Es que vivió muchos años en España, junto a un colegio americano. Pero, en fin, continuamos. ¡Ah! ¡Tintán, ¿no? ¡Hic! ¡Hic! ¡Ah! ¡Tintán, hic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tintán, hic! ¡Ah! Ganadora. Ganadora. Del... ¡Ah! ¡Ganadora del Oscar! ¡Ah! ¡Ah! Ante, bajo, cabe con... ¡Con! ¡Con! ¡Con, con... con el qué! ¡Con el galán! ¡Ah! ¡Galán! ¡Con el galán! ¡Eh! ¡Leo! ¡Leo! ¡Con el galán! ¡Leo! ¡Nardo! ¡Con el galán Leonardo! ¡Con el galán Leonardo! ¡Quiere decir con el galardoneado, ¿no? ¡No! ¡Galán! ¡Galán! ¡Ah! ¡Leonardo! ¡Ah! ¡Con el galán Leonardo! ¡Se refiere a DiCaprio! ¿Él? ¡La! ¡Él! ¡La! ¡La! ¡Linda! ¿Linda? ¡No! ¡Música! ¡La música! ¡Música! ¡Ah! ¡Norte, sur, este, esta! ¡Esta! ¡La música está! ¡La música está! ¡Poca! ¡Poca! ¡Ah! ¡La música está poca! ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¡Que la música está un poco arrulladora! ¡Por! ¿Qué? ¿Por qué? ¡La banda! ¡Porque la banda! ¡Porque la banda sonora! ¡Porque la banda sonora! ¡Corre! ¡Porque la banda sonora! ¡Corre! ¡Ah! ¡Porque la banda sonora! ¡Corre a cargo! ¡La banda sonora! ¡Corre a cargo! ¡De! ¡Una! ¡Una! ¡Preciosa! ¡Buenísima! ¡Bueno! ¡Mamacita! ¡Está bien! ¡Corre a cargo de una mujer! ¡Él! ¡Ella! ¡Ella! ¡Él! ¡Él! ¡Piel roja! ¡India! ¡Indio! ¡Indio! ¡Ah! ¡Indión! ¡Ah! ¡Celin! ¡Dion! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Dos! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Tintán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tintana! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pachuco! ¡Pachuca! ¡Ah! ¡Saludos a Pachuca! ¡Pachuca la bella! ¡La increíble! ¡La preciosa! ¡La incomparable! ¡Pachuca la bella y rosa! ¡Pachuca la maravillosa!